Cantará alabanza a los cielos, cuando venga Jesús en las nubes. Yo lo aclaré a llevar a su mar la iglesia. Yo estaré muy alegre y en mi corazón cantaré Siempre vivas a mí, Santo Amor cantaré Cuando suba el chozo en las nubes Cuando suba el chozo en las nubes Para encontrarme hoy Esperar, ponga paz su vida Oh amados de Cristo el Eterno No valeré como aves que le gritan Conocer que se acerca el inverno Yo estaré muy alegre y en mi corazón cantaré Siempre vivas a mí, Santo Amor cantaré Cuando suba el chozo en las nubes Cuando suba el chozo en las nubes Cuando suba el chozo en las nubes Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres de gozar, santidad Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que perdió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que perdió Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldas de llavor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús y en Dios Hay poder, poder, sin igual poder En las armas del Señor Quieres servir a tu Rey, Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ni de ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En las armas del Señor En Dios 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 En Dios